Bueno, muy buenos días. Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Alba Lucía. ¿Animales que usted haya visto en su predio? Los animales que hay en mi predio son los gurres, tigre, el venado, mi cochuruco. ¿Qué la motivó usted a entrar a participar en ese proyecto? Pues yo me motivó porque, pues, para seguir conservando el bosque, porque, pues, yo creo que ahí no se va a tocar, se va a dejar ahí para que siga en conserva y, pues, sí, sea ejemplo para las demás personas que viven talando el monte, acabándolo y esa es una parte de vida para nosotros los seres humanos. Bueno, nada, muchísimas gracias. Eso era todo. Bueno, gracias.